Hola, ¿qué tal? Continuamos llevándoles todas las incidencias de esta importante actividad Quiereme Como Soy. Ahora estoy engalanada, acompañada de dos figuras de la comunicación del país. Karina Lajrauri y Guillermo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Sabemos que ustedes siempre han participado en actividades de Quiereme Como Soy. Queremos saber sus expectativas, cómo van a participar y cómo valoran estas actividades. Adelante. Bueno, las expectativas siempre son muy buenas. Yo creo que ya Quiereme Como Soy ha generado un interés particular y también ha movilizado a mucha gente por la igualdad, por querernos como somos. O sea que sabemos que esta va a ser una noche especial, como todos los eventos de Quiereme Como Soy. Bueno, yo no he participado en todos, todos, porque en ocasiones he estado en los Estados Unidos y no he podido venir, pero esta es como mi quinta vez. Y obviamente yo creo que es un llamado que se le hace a los artistas y nosotros debemos responder porque yo creo que es un sentir común el querer la inclusión para todo el mundo en nuestra sociedad. Y queremos que nos envíen un saludito a esas personas, a esos francos macorizanos que les siguen a diario. Un beso grande para todos los francos macorizanos. Muchísimas gracias por el cariño. Así mismo. Y bueno, yo tengo una prima que vive allá, así que sí, 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 mi corazón, hay una parte de mi corazón allá. Mi única prima hermana, de hecho. Y también está Nash, la que la queremos y la adoramos, que va a estar aquí esta noche. O sea que un saludo bien grande, con mucho cariño a toda la gente de San Francisco Macorizano. Karina y Guillermo, muchísimas gracias. Seguimos con ustedes llevándoles toda la trascendencia de esta importante actividad Quiereme Como Soy, así que manténgase con nosotros.